La entrevista de la mañana de hoy, hoy tenemos el placer de compartir aquí con nosotros, con ustedes, en sus hogares y los que nos siguen en la radio, en las calles, con José Manuel Mayen, presidente del Patronato Nacional de Ganaderos, Alfredo Alejandro Ríos, el tesorero de la Feria Agropecuaria Nacional 2023. Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, buenos días, buenos días, gracias por invitarme a su prestigioso programa. Saludos a todos los televidentes, realmente es una gran satisfacción, una gran satisfacción poder estar aquí con usted. Se nota un aire que ha tomado la feria ganadera y muchas expectativas, eso es lo que se llama un clásico en el sector agropecuario, en todos los niveles y en la población. ¿Qué tenemos para la Feria Nacional Ganadera 2023? Como novedad, o sea, además de lo tradicional. Sí, yo creo que lo más importante es que estamos reforzando todo lo que es la parte agropecuaria, o sea, vamos a tener probablemente, si todo camina como está en la parte sanitaria, que es el gran escollo en muchos casos de algunas de las participantes, y en la selección de los animales, vamos a tener récord de animales en los últimos quizás 10 años. Lo más importante dentro de esto es ver realmente el gran avance que está teniendo nosotros en la parte ganadera, en la parte ovino-caprina, en la parte abejas, en la parte de chivo, en la parte... realmente el país está dando un paso de avance impresionante a través de genética, manejo, alimentación, y nosotros como patronato, pues lógicamente, conejos, la parte de los caballos que se me olvidaba, vamos a tener probablemente solo en lo que es Pasofino, Paso Higüellano, vamos a tener más de 400 ejemplares, que va a ser realmente récord en todos los sentidos. Pero en adición a eso, nosotros como patronato estamos tratando de hacer una transformación en lo que es la parte de capacitación, en la parte de lo que es intercambio de experiencia y conocimiento con todo lo que son los ganaderos y profesionales. Vamos a tener el día 18, vamos a tener un día, probablemente a tres sesiones paralelas, vamos a tener grandes contribuciones de parte de científicos y profesionales extranjeros que van a estar aquí con nosotros durante ese día. Yo creo que eso es algo muy importante y que necesariamente va a redundar, y es lo que nosotros queremos, va a redundar de una manera determinante en lo que es el futuro nuestro, que es precisamente la juventud, la juventud que viene subiendo y que básicamente cree en este sector como un sector que yo creo que con las autoridades actuales se le está dando un gran giro, un gran vuelco a nivel general. Siempre se escucharán opiniones encontradas, como todo en la vida, en ese sentido. Vamos a tener una gran subasta de animales registrados el día 25. ¿De qué día, qué día es el evento? Del 17 al 26. Todos los días van a haber algunas actividades, el programa va a salir en el día de hoy, en la tarde o mañana temprano, porque se están finalizando ciertos detalles, sobre todo en la parte educativa, en la parte de capacitación, y estamos básicamente convencidos de que esta va a ser una gran feria. ¿17 de marzo? De marzo. En un par de semanas hasta el final, concluir prácticamente el mes. Al 26 de domingo. El lugar, la feria ganadera. La feria ganadera, básicamente. ¿Completa la integración de la feria ganadera? Completa la feria ganadera. ¿Va a ser desde qué hora hasta qué hora? Hay actividades realmente que empiezan desde las 9 de la mañana, 8 y media de la mañana, cuando hay competencia de Bella Forma y demás. Pero la feria está abierta siempre. O sea, la feria concluye en los eventos oficiales, normalmente alrededor de las 10, 11 de la noche. Es una gran fiesta para el sector. Hay actividades artísticas múltiples, la cual hoy estamos ya finalizando, como dijo el señor Mayen, el tema del cronograma de actividades. Pero cabe resaltar que la feria realmente va a ser este año algo muy diferente. Estamos enfocando la parte tecnológica para que los muchachos se involucren. Como sabemos que todos tienen un teléfono, en la mayoría de los stands y en la mayoría de las exhibiciones habrá un código QR que los muchachos lo pueden leer y saber exactamente qué están viendo en el frente en el momento que los visitan. Los muchachos y los viejos también. Todo el mundo que tenga acceso a la tecnología, pues vamos a tratar de utilizar ese tema, porque entendemos que es una variante interesante actualmente para atraer un público joven, un público nuevo. ¿Y pudiera identificarse con ese código, por ejemplo, las razas, si está frente a bovinos, etcétera? Esa es la idea. La idea es que, aparte de que haya una exhibición física, que también haya una explicación coherente sobre lo que está viendo la persona en el momento. Aparte de lo que siempre aparece, la cosa que está leyendo, los muchachos que la gente que quiera, en vez de leerlo ahí, leerlo aquí. Y no solamente eso. Y nada más los viejos, no tenemos que usarmos lentes, porque tú la acercas. Nos da la facilidad de no tener un personal fijo constantemente en un área, en caso de que una persona visite ese stand en un área, en un momento que no haya disponibilidad de ser colores. ¿Qué edición de la feria? ¿Qué edición de la feria es esta? ¿Por dónde vamos ya? La feria y la ciudad ganadera cumple su 66º aniversario de haber sido construida y fundada. Mire, Mayen hablaba sobre la cantidad de animales. Hablaba de chivo, hablaba de abejas. Yo le pregunto, ¿tendremos alguna exposición de abejas ahí? ¿O habrá alguna manera de que si la gente va, las abejas no lo piquen? No solamente habrá una exposición de abejas, sino va a haber una colmena con una colmena transparente, que vamos a ver el funcionamiento real de una colmena en función, en su creación de la miel. Pero al mismo tiempo también tendremos una competencia de la mejor miel dominicana. Tendremos varias competencias dentro de los rubros que hay disponibles. Por ejemplo, tendremos la competencia del yogur, la competencia del queso, la competencia del dulce de leche. Y obviamente las competencias normales que tenemos de buena forma de todas las razas. También rodeo, reining, un sinnúmero de actividades, como también la Federación Canina, que tiene una competencia muy interesante a nivel canino. Y muchísimas otras. ¿Venta de productos? Venta de productos masivos. Tenemos una participación extraordinaria este año del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, el cual está apuntando una carpa extraordinaria, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, que van a tener ventas populares en la feria durante el evento total del 17 de septiembre. ¿Y ya productores que tengan sus productos también van a estar vendiendo los mismos? Por ejemplo, productores de miel, productores de queso. Totalmente. Y aparte de eso, hay un intercambio comercial interesante, porque todas las marcas y todos los suplidores del sector van a estar presentes. Tenemos más o menos contratados espacios para 450 expositores comerciales. Incluye especialidades como albóndigas de codornices, carne de codornices y longanizas de codornices. Productor de codornices, Lucía. Es increíble. Pero va a haber codornices. No es solamente pollo y carne. Pero sin duda es que para los... Hay que matar 12 codornices para hacer una albóndiga. Ya lo sabe. Y me la encuentro poca. No sé. Pero sin duda para... Disfruta más y ahí va a haber venta de codornices. Mayen, ¿aquí tenemos alguna raza criolla de ganado? Bueno, sí, nosotros tenemos la raza criolla que viene de sus orígenes, la cual básicamente ha ido perdiendo realmente importancia dentro de... Con estos nuevos híbridos que vienen básicamente traídos mayormente de Brasil. Estoy hablando de la parte de carne. Y en la misma parte también de ganado, de ganado de leche con el ganado guir, el cruce del guir con hot en el guirolando. Ya se están viendo realmente los resultados en cuanto... Lo más importante dentro de esto es la conversión. ¿Qué me da el animal versus lo que yo le doy a él? Y estamos viendo niveles de eficiencia que realmente son interesantes. En la parte de carne, nosotros vamos a ver de aquí a tres o cuatro años. Nosotros tenemos importaciones puntuales e importantes de cortes finos básicamente que vienen. Porque sencillamente nosotros aquí no lo estamos produciendo. Pero eso va a cambiar. Ya de hecho ustedes verán en la feria y los invito a todos a que vengan a ver razas novedosas como son labrango, como son... Ya no es solamente el ganado brama, el ganado cebu, que es un ganado autóctono de la India, pero de zona sumamente calurosa con... Ya adapta muy bien. Aquí se está creando brangos. Sí, 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 cómo no. Ya hay unos proyectos. Angos todavía no. Y hay angos también. Angos también pura. Brangos, angos. Nosotros vamos a tener una exhibición de... Pero hay cortes finos también. De Brafford. Brafford, de ganado Brafford, que es el cruce del Brahman con el Jerez. Fue básicamente que se ha creado un cinco octavos, tres octavos. Vamos a tener Beefmaster, vamos a tener Senepol, vamos a tener... El Guayú. El Guayú, vamos a tener... Guayú cruzado, no puro. Porque el problema básico del ganado... El Guayú no come cebada nada más, eso. ¿Perdón? El Guayú no come cebada nada más. Depende lo que tú le dejas, en ese sentido. Lo más importante es que estamos viendo un salto, buscando básicamente, no solamente cantidad de carne como hemos buscado hasta ahora, sino básicamente buscar sustituir esa importación de carne con cortes primos. ¿Cuál es la capacidad de exportación nuestra? Nosotros ya de hecho comenzamos y ese ha sido un gran logro de esta administración. Realmente hay que reconocer, estuvo... ya se han hecho pininos, se han hecho... Creo que son un grupo de tres importaciones, básicamente. Lógicamente toma tiempo de desarrollar mercado, que el otro ceda su espacio, sobre todo los países centroamericanos que son los que tomaron el espacio de nosotros en aquel entonces cuando salimos de las exportaciones. Y yo creo que hay gran futuro. O sea, el futuro ahora mismo es promisorio en lo que es el sector de carne nuestro. Una de las dificultades más importantes que existía, y ahí usted lo puede creer con la situación actual, para poder exportar sobre todo en los Estados Unidos, era el problema de la trazabilidad. Sí. Todo eso se ha estado, el gobierno ha estado invirtiendo, la dirección de ganadería ha estado haciendo un gran trabajo en ese sentido. No solamente en esa área, sino hay que reconocer el esfuerzo. Y los recursos que ha puesto el superior gobierno, básicamente, en un programa, por ejemplo, como Promegán, que le ha estado... No es solamente la parte de lo que es la rotulación de tierra, la parte de semillas, la parte de inseminación genética. Ahora se anunció que se va a arrancar en la parte de lechera, se va a arrancar en la parte de carne, de ganado de carne. Yo creo que son realmente esfuerzos muy importantes, que hay que aplaudir y básicamente apoyar en todos los sentidos. ¿La dedicatoria? La dedicatoria va a ser a nuestro señor presidente, Luis Abinader Corona. ¿Entonces irá a la presidencia? Yo creo que va a ser muy importante, esperamos contar con la presencia de él, el día 17 en el acto de inauguración, y que básicamente pueda él apreciar mediante un paseo, pueda apreciar directamente realmente los avances que estamos teniendo. ¿Hipólito siempre va? Yo creo... Julito siempre va. ¿Hipólito? ¿Hipólito siempre va? No, Hipólito siempre va. Y ya me anunció que va a estar allá básicamente. Él va no una vez, sino básicamente. Nosotros vamos a tener los fines de semana competencias de caballos, etc. Y durante la semana, los primeros tres días son el ganado de leche, los últimos dos días el ganado de carne. Y vamos a culminar con una gran subasta ganadera, el sábado 25 básicamente. ¿Tienen algún país invitado? Realmente en este año se decidió variar un poco. Y por eso la dedicatoria es a nuestro señor presidente de la República. Además de eso, va a haber unos reconocimientos a personas que han hecho contribuciones en el pasado de una manera determinante a lo que realmente estamos viendo hoy. Usted me preguntó sobre los brangos. Realmente debo reconocer que... No es payola. Debo reconocer que la contribución que ha hecho el grupo CCN, básicamente, en su momento, que trajo un pie genético que ha sido valiosísimo en poder diseminar lo mejor de lo mejor en lo que había en Estados Unidos. Se trajo acá. Y eso vía la fertilización in vitro. Se han ido produciendo animales. Estamos comenzando a ver en solo tres o cuatro años, tres años, estamos comenzando a ver ya el salto que ha habido. ¿Cómo hemos avanzado en el asunto de la crianza de ovejos y de chivos? Realmente se está avanzando a paso agigantado. Y hay que reconocer que hay unos grandes programas por parte de la administración actual. Hay muchos proyectos caminando, muchos proyectos. Y básicamente, la genética cada vez es más. Prueba de eso es que estamos viendo ya trasplantes de embriones en ovejos, cosas que hace tres o cuatro años era imposible. Estamos viendo mucha inseminación artificial. Y realmente yo creo que es. Pero es en todo el ámbito de la pecuaria que estamos viendo. En lo mismo, la parte canina, realmente los saltos que se ha estado dando a nivel de genética aquí es realmente impresionante. En la parte de conejo, que no quiero dejarla sin mencionar, estamos cada vez básicamente tratando de mejorar en ese sentido. Estamos buscando ahora mismo, viendo a ver de qué país podemos importar genética nueva. Porque como ustedes saben, nosotros acá estamos exentos, gracias a Dios, de la mayoría de las enfermedades que están a nivel internacional. Pero de alguna manera no hemos aislado a nivel de genética para no traer esas enfermedades. Mire, en un aspecto de... Perdóname, tendremos café Santo Domingo. Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Dame un Santo Domingo. Aquí está. Mire para acá, mire para acá, mire para acá. Al mismo tiempo, está coordinado eso. Parece lo loco. Aquí está nuestra Carolina. Ya un asunto allá afuera de la feria. El patronato le está dando seguimiento a la situación de sequía probable que puede experimentarse en la República Dominicana. Definitivamente a nosotros nos preocupa mucho esa vertiente que se está dando actualmente. Y no es una probable, ya es palpable. Tenemos ganaderos inclusive muy preocupados con el tema. Y posterior a la feria, obviamente, tendremos discusiones con la parte gubernamental a ver cómo podemos paliar esta situación que a la larga puede convertirse en algo tedioso para la producción nacional y para el sustento, la sostenibilidad de la sociedad también. Es la alimentaria del país también. Totalmente. Es algo que debemos pensar todos como ciudadanos del ahorro de agua, el uso, el criterio del uso de la agua, la racional. Juan, definitivamente tenemos que prestar atención a largo plazo y a corto plazo. ¿Y cómo suplir el pasto, los alimentos? Es un tema. Danos cuenta que cada vez más tenemos que estar preparados para básicamente enfrentar situaciones dentro de nuestro sector. Tenemos que en la época de bonanza acumular comida para, si se presentan situaciones, poder hacer frente. Porque el animal, después que sufre el embate básicamente de una alimentación inadecuada o falta de agua, realmente es muy complicado. El animal se bebe el 10% de su peso corporal en litro de agua diariamente. Necesariamente hay que buscarle eso. Y buena calidad de agua. Bueno, pues. Me pregunta, perdón, don Dani. Para usted. No debería de ser tomada por... Me pregunta una amiga, doña Alexandra, que está viendo el programa. Me dice que si van a llevar las vacas de ordeño, que es todo un fenómeno para los más pequeños de la casa, para los niños. Y que se llevaran los burros también, que los burros están desapareciendo en el país. En extinción, sí. Bueno. Entonces, creo que es una actividad para toda la familia, pero para los niños es una novedad. Porque hay otro que está muy prolífico. Está muy prolífico. Ah, bueno, sí. Ese otro. Eso son los dos patas. Realmente... Pero sin duda es que la feria es una novedad para los más pequeños de la casa, para los que no han tenido la oportunidad de visitar el campo nunca, para los de aquí de la ciudad. La feria es una novedad. Sí. Quiero decir que realmente tenemos pabellones de ganado lechero y pabellones de ganado de carne, básicamente. Como siempre, tenemos un concurso de ordeño de que se va a escoger la vaca mayor productora. Y es un gran evento dentro de lo que es la parte de la feria, la parte realmente lechera. Elaborándole un poco más sobre su pregunta, sobre si hay ordeños. Realmente es un evento muy importante para nosotros, los que producimos leche, de que los niños vayan y vean realmente de dónde sale la leche. La mayoría de los niños que tú le preguntas, que los niños que viven en la ciudad no conocen, no están expuestos ni conocen cómo se produce la leche. Por ende, todos los días, en horario de 6 de la mañana y 6 de la tarde, hay ordeños constantes durante la feria. Y exhortamos a los niños que vayan y vean. Muchas veces, si hay disponibilidad, también los ponemos a ordeñar en algunos casos. A ordeñar. Bueno, gracias. Siempre llama mucho. Gracias a ustedes. Gracias a José Manuel Pallín. Yo quería decir antes que se quedó parte de la pregunta. Nosotros, como empresa, estamos trayendo una exhibición de burros. De burros ya nacidos y criados acá. Ya les está en la planta. Somos un viejo de cría que se trajo de Kentucky, de Estados Unidos, hace 5 o 6 años. Nosotros vamos a llevar un grupo de... Vamos, siempre traemos un padrote de los principales de allá y vamos a traer, básicamente, en este caso, algunos animales. Vamos a traer también una exhibición. ¿El padrote que no haga ninguna exhibición? ¿Eh? El padrote que no haga exhibición, el padrote. Y van los niños. Que son muy imprudentes. Y básicamente vamos a traer... Estos son burros de trabajo. No burros de paso fino, sino burros para trabajar en el campo, trabajar en la recogida café. ¿Hay burros de paso fino? Sí, ahí depende, básicamente, lo que se haya hecho. Yo no la tenía. Es interesante. Dicho sea de paso, los mulares, los mulos, ya hay competencias de grandes extensiones, de 80, 100 kilómetros, básicamente, que hacen ya los grupos. Pues, mire, Mayen, Mayen, tenemos que hacer un programa especial para hablar de las diferentes especies del burro y para hablar del mulo. Esos son temas interesantes que la gente del pueblo no maneja. Sí, realmente... Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado. Gracias, José Manuel Mayen y Alfredo Alejandro Ríos. Tenemos que irnos a publicidad. La regresamos en breve. ¡Gracias!